Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Le tienes que enseñar a tu montura. 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 Media vida. No. 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 Media vida Te has cargado aún No ha quedado mucho de esa cosa No es Esto no es una excursión, es algo serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agradece que lo eligieras. Es imposible tener buen corazón sin hacer buenas acciones. ¡La luz elimina a la oscuridad! ¿Cuánta luz necesitas? ¡A toda luz! ¡Vamos! Digo que podrías dejar un poco de espacio a la oscuridad. ¡A toda luz! ¡Vamos! 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 Ese es por siempre jamás. El lugar donde ponen a los muertos. Esperemos que no acabes pronto aquí con ellos. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Es un almacén de basura. Mírala de cosas que la gente solía tirar. ¡Vamos! 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 Podría ser el principio del final. De todo. ¡Toma ya! ¡Satarra taruga solo para ti! Allí tienes proa DTK en ese pequeño globo. Tiene una tienda de ropa y un banco de mejora de herramientas. Veamos. Toma ya. Satarra taruga solo para ti. ¿Hueles eso? Debe de ser el pradotrago. Chubsa anda cerca. Chubsa. 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 ¡Gracias! Agárrate fuerte Unas vistas difíciles de encontrar No las olvides La fauna de por aquí está al borde de la extinción Como todos nosotros Otra vez el come carne Nada parece saciar su hambre El protón está acabado a menos que intervengas Paso ¡Gracias! 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 El rancho Una granja contaminada de pies a cabeza por la radiación de toxanol No te quedes mucho Es una zona radiactiva Ir sin protección no es saludable Esto no es una excursión Es algo serio ¡Gracias! ¡Gracias! Los campos del aullo Donde el eco de tus acciones Resuena más claramente que en cualquier otro lugar Salvo donde no es verdad ¡Gracias! 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 Ahí está, el árbol de la vida, la idea de que toda la vida procede de un ancestro común, donde cada ramita representa una especie y las producidas en el pasado representan la sucesión de las extintas. Las grandes ramas del árbol fueron una vez ramitas incipientes, una conexión con el pasado, el presente y el futuro. Una representación de todas las especies vivas y extintas con sus hermosas ramificaciones. Somos una evolución de aquellos que nos precedieron. Podría ser el principio del final, de todo. Cascotes antiguos, a veces llenos de cosas buenas. Para el que lo coja primero. ¡Gracias! 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 Cualquier sol es mejor que ninguno. Parece que está de buen humor, a pesar de haber quedado aquí a su suerte. Agradece. ¡La luz sigue brillando! Yo no lo des- Sí, nada de- Eres lo pe- Lo peor si- Cuando me quedas con la luz, me quedas con un poco de cama. Yo no lo des- ¡Gracias! Es... Si... Come aquí. Podrán de ti. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Satarra electrónica para ti! En este lugar hay cierta serenidad. Se puede descansar y recuperarse cuando el día puede convertirse en noche y viceversa. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! Deberías poder usarlo. Veamos. Es un lugar bien escondido, justo debajo de lo de arriba. Caduco se alegra de que hayas llegado tan lejos, pero hay mucho que hacer, ya que el fin del mundo está presente en la mente de todos. Has ido por el camino con el que tienes el poder de destruir o de salvar a todos, y se pregunta qué harás con esa responsabilidad. Presiente que tu corazón late sin cesar y reconoce que la mejor forma de encontrarse es perdiéndote al servicio de los demás. Es muy importante que recuerdes quién eres y de dónde viniste. Alguien que no conoce sus orígenes y su historia es como un árbol sin raíces. Te promete que estará a tu lado. Ve a hablar con él bajo el árbol si no sabes dónde ir. Caduco dice que hay tiempo para todo, y que ahora no es momento de pensar en el pasado, ya que no existe. Piensa en el presente, porque es donde te encuentras, y es hora de establecer tus prioridades, ya que quien empieza muchas cosas, al final no termina ninguna. Si sigues haciendo el bien, el bien te seguirá. Si el mundo acaba de verdad, no habrá ningún sitio al que huir. Así que está preparado para lo peor. Algo a lo que llama el arca. Espera que tengas razón. Entiende que quieres decir que el viaje continúa pase lo que pase. Pero a nivel personal él quiere que el árbol sobreviva. Caduco dice que no hay un registro claro de la sucesión de eventos que cambiaron el curso de la historia, y pusieron de rodillas al mundo. Ha encontrado pruebas sobre el arca, informes de una crisis, décadas de contaminación que calaron en el suelo y rompieron su núcleo interno. La contaminación perturbó lo que ahora conocemos como energía Ki, la fuerza vital que corre por todo, seres vivos e inanimados. Le han dicho que la plaga afectó a todo a nivel genético y le dio la vuelta a nuestra percepción de la normalidad. Solo quienes cambiaron evitaron la extinción, demostrando así que existía una posibilidad de supervivencia y renovación. Comprende tu curiosidad por el barco al pie del árbol. Dice que salió a la superficie cuando el aceite atravesó la tierra. El arca precede a los días de antaño, y ahora tras años de estudio de los manuales que encontró dentro, cree que sabe cómo funciona el barco. El arca tiene espacio para cuatro más y confía en que aplicarás sabiduría a tu compasión y sabrás elegir a quién salvar si el mundo llega a su final. Dejará los asientos libres y eres libre de invitar a cuatro más para que se unan contigo al arca en caso de que suceda un cataclismo. Caducó dice que, por lo que ha oído, has tenido mucho ajetreo. Aprecia todo lo que has hecho hasta ahora, pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amigo Gup, que está al este. Caducó dice que, aunque no conoce tus intenciones, espera que ayudes a Gup. Dice que te indicará la dirección correcta, pero que encontrar a Gup y asegurarse de que consigue lo que necesita depende de ti. Es el sonido de la perdición inminente. Las premoniciones de Caducó del desastre inminente son ciertas y hay que poner cartas en el asunto de porquiputa. Caducó dice que Gup está preocupado porque el devoramundos del sureste empieza a intensificar sus actividades. Explica que Gup está trabajando en una embarcación que surca la pringue para llegar al devoramundos, pero necesita ayuda para terminarlo. Caducó sugiere que vayas al sureste lo antes posible y veas qué puedes hacer para ayudar. Se pregunta en qué andas pensando. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Más bienes. Más bienes. ¡Gracias! 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 Agárrate fuerte ¡Gracias por ver el video!